Si sientes que podrás romper, esquivando mi mirada Lo que yo conozco muy bien, el recuerdo de la piel Si sientes que venganza es pretender que era un hombre que iba a quebrar Su lealtad, desechando la amistad Has actuado en consecuencia, y soy yo que lo lamenta Imposible que me absolvas, mucho menos que vuelvas Todavía predomina todo ese amor Todavía no he reconstruido mi interior Todavía guardo tu gracia en mi colchón Todavía no, no haya ni razón Porque todavía no Si sientes que perdiste más, yo te aseguro que la dignidad no No me recupero más, ni el orgullo ni la paz Has actuado en consecuencia, y soy yo que lo lamenta Imposible que me absolvas, mucho menos que vuelvas Todavía no, no hay ni razón Todavía no, no haya en mi razón Porque todavía no borré mi destino de tu camino No encontré sentido en este abismo No, no, no logré el alino de mi delirio Soy culpable de esta sombra que ahora es quien me amó Todavía me domina en tu ausencia de amor Todavía no he reconstruido en mi interior Todavía guardo tu fragancia sin mi control Todavía no voy a mi razon Porque todavía no Todavía no Con tu pelo no Todavía no Todavía no Todavía no En mi razon Porque toda Vivió ¡No!